Música Buenos días, hoy una vez más estamos en la cocina, en la cocina de mi pueblo. Bueno, hoy vamos a preparar una ensalada de papa con zanahoria y chícharo. Como ven, ya tenemos nuestras papas. Vamos a ocupar un kilo y medio de papa y unas cinco zanahorias. Y vamos a ocupar un kilo de chícharo. Bueno, ahorita estamos limpiando nuestros chícharos que vamos a ocupar hoy para hacer nuestra comida. Vamos a ocupar, le vamos a poner atún y cremita. Y bueno, por supuesto la sal. Eso es lo que vamos a ocupar. Ahorita, verdad, pues ya voy a hervir las papas. Ya está aquí en nuestra olla. Y ya están aquí nuestras papas bien lavaditas. Ya las lavé. Y ahorita pues ya las voy a hervir. Vamos a poner su agüita para que se cozan nuestras papas. Y ahora pues voy a pelar las zanahorias. Pues chicos, todo lo que está mostrando mamá Félix, prácticamente todo lo preparamos nosotros para nuestra cena navideña. Hay veces que nos ponemos de acuerdo y cada uno trae una cosa. Mamá Félix de ley siempre pone el revoltijo, entonces pues siempre comemos bien rico. Yo siempre salgo con mi revoltijo. Y el pescadito. Y el pescadito. Sí, también. Bueno, ahora ya voy a cortar la zanahoria. Y yo la voy a cortar así. Esto va a ir quedando en cuadritos. Bueno, ya está aquí nuestra zanahoria. Ya lo terminé de cortar. Ya este, pues ya lo vamos a hervir. Pues junto con el chicharito, como cuando hacemos un arroz. También lo ponemos junto. Con la zanahoria y los chicharito. Aquí está. Ya lo vamos a hervir. Bueno, nuestras papas ya se cocieron. Sí, mira. Sí, mira. Sí, vamos a ver también nuestros chícharos que pusimos aquí luego también. ¿También ya están? También ya están. Mira. Coge poquita agua. Como ven, ya estoy sacando las papas para que se vayan enfriando y las pelemos. Porque si no calientes, pues nos vamos a quemar. Bueno, nuestras papas ya se enfriaron. Ya están frías. Ya este, pues las voy a ir pelando. Ahora vamos a ir cortando la papa. Lo voy a ir cortando en cuadritos. No están grandes. Ahora lo voy a vaciar aquí para que lo revuelvamos. Quedo bien cocidita la papa que ustedes pueden observarlo. Ahora le voy a agregar los chícharos y la zanahoria. Ya lo escurrí. Ya está aquí. Ahora lo vamos a revolver, pero antes le voy a incorporar la sal. Ahora le vamos a poner su sal. Le voy a revolver. Le vamos a agregar nuestro atún. No lo vamos a escurrir porque es atún de aceite. ¿Sí? Y el aceite es el que tiene el sabor. Ya lo vamos a revolver. Como ven, ya lo revolví bien. Ya esto ya quedó como para chuparse los dedos. Qué rico. Se ponen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues... Bueno, familia. Pues vamos a probar estos alimentos. Vean esto, eh. Qué delicioso se mira. Mamá Félix, pues muchísimas gracias por otra cátedra más. Eso se ve deliciosísimo. Ay, ay, ay. Qué rico. Vean esto, eh. Y pues vamos a probar, mamá Félix. Chicos, por favor, si alguien gusta, con muchísimo gusto, aquí tenemos bastante ensalada para poder invitarles, eh. Les mandamos hasta donde quiera que viva. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a probar. Quedó deliciosa. Me encanta. Pues como ven, mi nieto ya lo probó y posiblemente ustedes ya se imaginarán a qué saben. Pues yo les puedo decir que, pues quedó riquísima esta comidita. Y como les decía yo, como para prepararlo, preparar unas tostaditas en las posadas, en la Navidad. El año nuevo, que no se diga, ¿verdad? Que vienen muchas fiestas en este mes que vamos a entrar. Bueno, pues muchas gracias. Ojalá y les haya gustado. Como lo fui preparando, es algo tan sencillo y económico, ¿verdad? Sí, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, una vez más, muchas gracias y gracias por las personas que nos han mandado saludos desde donde viven. Muchas gracias. Yo también les mando muchos saludos a las personitas que siguen nuestro canal. Gracias y que Dios los bendiga y que Dios los cuide y los proteja desde donde viven. Gracias. Adiós. Hasta pronto familia, muchísimas gracias. Ya saben, si no están suscritos, háganlo ahora mismo. Actívanlo también a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que Mamá Félix sube nueva recetita. Fíjense mucho, hasta pronto. Besos a la distancia. Bye, bye. Adiós. No invente. Esto quedó. Uff, delicioso, vean. Uff, delicioso, vean.